Es un día de niebla, un fenómeno atmosférico adverso a la hora de ponerse al volante. Sobre todo hay que adecuar la conducción en general y la velocidad en particular a las condiciones de la vía. Que una vía está limitada a 90 o a 100 km por hora, en condiciones normales no significa que se pueda ir a 90 o a 100 km por hora cuando hay niebla, hay lluvia intensa, o hay nieve, o hay cualquier hielo o cualquier otro tipo de inclemencia meteorológica. Máxima atención en esta operación Navidad en las carreteras de la provincia de Ciudad Real, donde sí se pueden encontrar algunas complicaciones de tráfico. Las carreteras convencionales, que son las de doble sentido, sobre todo las nacionales, las que más tráfico tienen, son en las que se produce la mayoría de los accidentes. Son días de mucha circulación por las carreteras y ellos intensifican su trabajo. Es incidir en que tan peligroso es un desplazamiento corto como un desplazamiento largo. En Ciudad Real se prevén 700.000 desplazamientos en esta operación. El único punto negro que existía en la provincia se encontraba en la nacional 430. El pasado mes de marzo se eliminaba esta zona de riesgo. No hay ninguna zona que sea especialmente conflictiva en Ciudad Real, como he remarcado antes, en accidentabilidad tampoco. Únicamente tenemos dividida la provincia en zonas, en zonas en las que hay más concentración de accidentes, a pesar de que los accidentes, el índice de accidentabilidad en esta provincia es bajo. Velar por la seguridad de todos es su cometido, el nuestro poner máxima atención a la hora de ponernos en carretera.